La innovación definitivamente debe estar siempre presente en los tratamientos y en psiquiatría es una de las áreas que más se ha venido desarrollando en los últimos años, principalmente en tres aspectos. Uno, se ha visto una corriente que ha surgido en cuanto a la medicina de precisión, evidenciando la importancia de trabajar como en factores genéticos, ambientales e individuales de los pacientes hacia los cuales se apunta el tratamiento La otra área que ha venido desarrollándose es lo que tiene que ver con innovación incremental. Entonces estamos viendo cómo se van ajustando esas formas de presentación de los medicamentos existentes a unas presentaciones como un poco más fáciles en cuanto a la administración o la simplificación de la forma de administración de los medicamentos, como por ejemplo en el caso de los inyectables. En tercer lugar, en el caso por ejemplo que vemos que de estos medicamentos existentes, ¿cómo se puede combinar el tratamiento de dos medicamentos en uno?